Son las 7 de la tarde y va llegando del trabaje Yo aún así ocupo los envases El dinero no me alcanza, más de dos noches el viaje ¿Qué hace? Quiero morder todo su tatuaje Aprovecha este momento, que Dios está dormido Satanás es de las sombras, es el único testigo Puedo malpasarme toda la noche contigo Puedo perforar lo que hay debajo de su ombligo La duda me da vuelta, te quiero devorar No nade contra el vicio, mejor déjate ahogar La última y nos vamos, solo una cheve más Pero una no es ninguna, volvamos a empezar Más rico contigo sería todo el infierno Incendio interno se acaba con tu cuerpo Tu mezcla de problemas me hace andar en celo Y si ya está tan mojada, mejor nademos Y es que resulta que si soy chico, fácil A los vicios que me ofrece nunca puedo yo negarme Su inocente cuerpo, su mente y su locura Tan rico como un litro de cerveza oscura Deja de pensarlo, quiero conocerte Acércate Yo erizaré tu piel con el filo de mis dientes Inmunes a la noche porque somos florescentes Tú eres la elegida y apenas nos conocemos Podemos dejar cegas las estrellas que miremos Me gusta estar drogado, dopado, cruzado Se siente más placer porque es más lento cuando estallo No deje que se baje el viaje que le traje El placer es primitivo Pa' que usted se me relaje Podemos despegar a toda velocidad Anclarnos en la cima y jamás aterrizar Jamás aterrizar No deje que se me relaje Gracias.